Bueno, muy bien, nos vamos con Ale volando que está en el móvil y está con Flavio. A ver, ahí está, no, hola, bienvenido, chicos. Acá estamos, Denise. Bueno, Flavio, primero gracias por recibirnos y bienvenido de que ver. ¿Cómo están, chicos? Hola, Denise, holaditos. Hola, Flavio. Hola, bueno, contanos cómo estás. La verdad que un verano, por un lado, súper, digamos, estimulante porque lograste que vuelva el teatro y todo, y por otro lado, estos reveses que vas teniendo, ¿no? Con el eguince de Jereto, con la amenaza de bomba, con Carmen que se enojó. Contame cómo estás vos viviéndolo. ¿Y qué querés que te diga? Creo que no lo merezco. No lo merezco porque no hice nada malo. Yo cuando fue, más que nada, lo que más me importa en este momento es Carmen, es la salud de Carmen. Cuando fue lo de, yo te lo cuento para que se entienda cómo fue. Sí. Cuando a mí me dicen que Carmen dio positivo, nos hicieron el hisopado a todos. Entonces, bueno, nos hicieron el hisopado, todo más que bien. Y después vamos a ensayar porque Jereto se guinza el pie. Teníamos que cambiar con Facundo que haga la parte de Jereto, que esto y aquello. Cuando estamos ensayando nos dicen, atentado de bomba, salir todos para afuera. Ahí me preguntan de Carmen. Y yo digo, bueno, es como, no, bueno, pero ella es más hipocondríaca. Pero viste cuando decís una boludez, sin siquiera pensarla, porque ni siquiera creo que sé bien lo que es ser hipocondriaco. Viste como le quise dar como un sana sana sin saber que Carmen estaba internada. Porque no sabía. Imagínate que cómo se puede jugar con eso. No voy a jugar yo con algo así de la salud y de una persona que quiero. Como que quisiste al revés, desdramatizar la situación, como, viste, tratar de bajarlo, no hacer de eso un drama. Porque yo no sabía que estaba internada todavía. Claro. Y además, yo decía, vos sos de las personas que más se ocupan de las figuras que tenés. Y mismo cuando no eras productor y eras compañero, a mí me consta, puedo decir lo mismo. Te ocupás desde el vestuario, el ánimo, todo. O sea, y me pareció raro que se enoje tanto, Carmen. ¿Por qué se enojó tanto? No, por eso es que te digo que creo que no lo merezco. No lo merezco porque estoy, te juro de verdad, no sabés lo cansado que estoy. Estoy agotado, estoy viajando, salgo después de la función del domingo de acá de Buenos Aires, me subo a una camioneta, lo subo a mi hijo a la camioneta, viajo 700 kilómetros de Carlos Paz, termino el miércoles en Carlos Paz, vuelvo a subirme a la camioneta, subo a mi hijo a la camioneta y de ahí vengo hasta Buenos Aires a hacer las funciones de acá. Y de verdad, y lo estoy haciendo porque estoy apoyando a la industria, no porque estoy haciendo plata, porque de verdad es una temporada muy atípica. La verdad que no creo merecerlo, pero sí estoy acá bancando y apoyando y esperando que Carmen realmente se ponga bien porque es lo que me importa. ¿Y pudiste, Flavio, hablar con Carmen, mandarle algún mensajito o algo en estos días? No, 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 hablo con Fede, con Penca también estoy hablando, porque Penca también está internada, perdón, pero no, con ella no, porque ella me bloqueó del teléfono, eso es real. ¿Y Fede qué te dice, Flavio? ¿Qué te dijo? No, y Fede, imagínate, yo lo entiendo también a Fede, a ver, Carmen ha pasado un año terrible con todo lo que le pasó, con todo lo que le pasó a Fede también, me parece que nada, ella creo como que está muy sensible con todo y me parece también que hay una irresponsabilidad muy grande de parte de muchos medios y de muchos periodistas con cizañarla, con pincharla, me parece que con tal de hacer una noticia no les importa un carajo nada y la verdad que a mí, es más, yo había visto a la periodista de acá del programa que estaba diciéndole a Fede y era como punzante cuando hay una persona que está en una situación delicada, entonces me parece que hay que tener un poco de respeto con eso, ¿no? De no meterse tanto cuando una persona está encima enferma, que está atravesando una situación difícil y nada, yo la súper entiendo. ¿A quién te referís? Que se pueda enojar. ¿A quién te referís, Flavio? Porque periodistas hay muchos. ¿A quién te referís? Digo, ¿qué le dijeron? No, viste las notas cuando... Por ejemplo, claro, viste que Flavio dijo que era hipocondríaca, es como que ponen el punto en eso para generar el quilombo cuando el quilombo no está ahí, el quilombo es que realmente está una persona enferma y que hay que cuidarla. Me parece que se ha perdido, ya en la televisión se han perdido los escrúpulos hace un montón de tiempo, pero me parece que en estos casos donde hay personas que están graves, que puede pasar una cosa terrible, no tendrían que ser tan cizañeros, me parece a mí, ¿no? Pero, por ejemplo, Carmen... Y quedaste pegado, sí, quedaste pegado ahí, la verdad que pobre, porque... No, pero Carmen dijo también que la había llamado todo el mundo menos vos, ¿esto es cierto? Es que, ¿cómo la voy a llamar yo si yo tuve un día de locos? Imagínate que cuando a mí me dicen el miércoles, esto fue el miércoles, cuando Carmen da positivo, nos guisopan a todos, voy a ensayar porque Gereto se esguince al pie, voy al teatro, estábamos en el teatro, atentado de bomba, nos sacan. ¿Qué fue ese llamado? Ya decimos dos horas más tarde. Flavio, quiero hablar de esto porque no se escucha, ¿hace cuánto, amenazas de bomba? Sí, muy noventa. ¿Cómo fue eso? Muy en los colegios hace tanto, ¿no? Estaban ensayando, ¿cómo fue el llamado? ¿Qué dijeron? ¿Sospechas de alguien? No, entraron los policías, entraron todos los policías y nos asustamos porque dijimos... Ay, sí. En un momento pensé que eran como strippers, ¿viste? Ah, todo disfrazado, que se iban a sacar la ropa. Un poco en la cabeza. Y después nos sacaron. Muy yo. Y lo sacaron para afuera. Fue re loco, re loco, pero en realidad también, mirá, yo te quiero decir algo que está pasando. Esperá, ¿te sacaron y qué te dijeron? Viene una temporada bastante flaca. Sí, pero ¿qué te dijo? No, no, que había un atentado de bomba que teníamos que desalojar el lugar. Que teníamos que desalojar el lugar porque tenían que revisar todo el teatro por la amenaza. Así que bueno, nos sacaron, nos quedamos en un bar enfrente hasta que solucionaron el tema, que era obvio que era una amenaza falsa, ¿no? Porque yo creo que siempre digo lo mismo, el que quiera hacer algo directamente no te avisa, te lo hace. ¿Investigaron algo? ¿Quién pudo ser? Sí, decime, decime. Mirá, sí, se está investigando porque sabés lo que tiene, tiene como que, es una temporada muy flaca, como te decía. Sí. Pero nosotros vamos lunes, martes y miércoles y hacemos solamente una función lunes, una función martes y una función miércoles. Y la cantidad de gente, gracias a Dios que tenemos nosotros, es mucha comparada contra 12 funciones de otro espectáculo. Entonces, hay como una cosa toda rara, viste, que siempre te quieren como pegar y ese tipo de cosas. Lo tomaste como que puede ser algo personal, Flavio, o que puede tener que ver también con que vos te manifestaste, ¿no? En contra de las restricciones, cuando se pensaba en cerrar los teatros con el toque de queda en ese momento, ¿puede llegar a tener que ver con eso? No, yo no creo que sea eso, porque en realidad yo lo que siempre pedí es que trabajemos como trabajan todos, que tengamos los mismos derechos. Yo peleé por los derechos de las personas, como todo, ¿cómo puede ser que un casino esté abierto y un teatro no? No, entonces yo peleaba por eso, ¿no? Por algo incoherente. O sea que vos sospechás más, Flavio, por lo que decías recién de esta temporada tan flaca, de tus rivales, entre comillas, ¿no? Pero de otras obras que por ahí están haciendo 12 funciones diarias y que vos en tres metés muchas más. ¿Te viene más por ese lado? Y yo creo que sí, bueno, porque viste que siempre está esta cosa de la temporada, viste este folclore de la temporada que lamentablemente yo creo que en esta temporada específicamente no tendría que existir. Porque estamos en otro momento del mundo, estamos tratando de zafar. Yo de verdad quiero que a todos les vaya bien, que todos podamos ayudarnos entre todos, porque de verdad todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Yo como que te dije, yo no tengo día libre, yo, ¿sabés lo que es subirlo a Dionisio a la camioneta? Que aparte me mata de amor porque digo, pobrecito, lo hago sufrir, viste, siete horas de viaje, siete horas de... Ay, mi amor. Pero bueno, nada, lo hago porque digo, tengo que hacerlo porque me lo pidieron. Y no es que estoy ganando plata, viste, no es que estoy ganando plata. Es para zafar, es para zafar. Y lo que tiene de bueno es que mucha gente cobra un sueldo gracias a esto. Si bien yo por ahí no gano plata, pero hay mucha gente que gana un sueldo. Son muchas familias que viven del teatro y además fue un año muy difícil, Flavio. Digo, fueron los primeros que bajaron el telón y tardó mucho en reviviarse nuevamente lo que es la actividad. Sí, y ahí vemos imágenes, te mandás unas súper obras vos, Flavio. Estamos viendo las pantallas, los elencos, viste, la realidad es que las plumas, todo eso es trabajo para la gente, para el que cose cada una de esas plumas, para el que pone la luz, para el que contrató de la pantalla. No es solo que vuelva al teatro porque tengo ganas de que me aplaudan, es mucho más profundo que eso. No, es como por ejemplo, también, por ejemplo, ahora el circo que está, el circo de la ánima que está en Parque Sarmiento, le estamos dando trabajo a 80 personas, entonces eso es darle trabajo a mucha gente. Acá en el teatro, en un estreno, en un velorio, que hoy, por ejemplo, va a estar de reemplazo Luis Albinoni, le estamos dando trabajo a más de 45 personas. Entonces, si empezás a sumar toda la cantidad de gente, es un montón de gente que se le está dando trabajo y es generar que todos tengan un sueldo, porque es gente que la pasó muy mal, muy mal, que no tuvo ni para comer, hubo bailarines, acróbatas, que no tenían para comer de verdad. Bueno, vos contaste, Flavio, que te llamaba mucha gente que... Es una movida, yo de verdad... Sí, que vos contaste que te llamaban mucha gente que no tenía para comer, que no tenía para el plato del otro día. Que no había comido, sí. No, no, terrible. Terrible, me he pasado situaciones y he... Yo, viste, no estoy... Nunca estuve del lado del ser productor, siempre estuve más del otro lado del bailarín, entonces siempre tengo como... Mis amigos son bailarines y todo eso, y la situación... Y no sabés lo que a mí me costó poder generar... Yo generé el show de Navidad, generé shows para poder haber cosas de que poder darle sueldo a personas, viste. Y porque era una necesidad mía de decir, bueno, ¿cómo los ayudo? ¿Viste? De alguna forma. Y de verdad que nada, que son... Hice cuatro espectáculos en esta temporada y gracias a Dios están funcionando y estamos poniéndole lo mejor, ¿no? Ahora, Flavio, la primera vez que te veo que decís, estoy cansado, estoy, ¿no? Te costó tanto y se supone que era un momento de alegría que vuelva el teatro. Y de golpe, además supongo que lo personal debe ser doloroso, ¿no? Que llamen a tu teatro a ponerte una amenaza de bomba. Que en medio de ese contexto digas una frase que se saca, digamos, que después, repetida, hace enojar a Carmen, que está internada y encima empeora su salud. Me parece que, no sé, se te juntó todo. Es la primera vez que te escucho así, tan caiducho. Sí, estoy cansado. Estoy cansado de verdad. ¿De qué, Flavio? Estoy cansado. ¿Cansado de qué? ¿De los reveses? Estoy cansado, estoy cansado. No, digamos que esta situación del virus, de la pandemia, asusta mucho. Yo noto que viajo, que me esfuerzo un montón y por ahí hay personas que se contagian y ya te tenés que hisopar. Vos sabés que yo ya de este orificio de la nariz ya no la siento porque por semana me hago como tres hisopados, ya estoy agotadísimo. Entonces siento que no merezco todo lo que pasó. No, estoy así como bastante colapsado, ¿no? Pero bueno, nada, sé que es algo que tengo que atravesar, que tengo que pasarlo, que es lo que me tocó y nada, y también lo hago por mi hijo y este... Sí, pero no está bueno porque vos decís... Estoy acá fuerte, ¿no? Pero estoy... No está bueno y hago hincapié de nuevo con lo de la amenaza de bomba y hago hincapié. Me parece que dentro de todo esto lo más grave es eso, ¿no? Porque con lo otro uno lidia. Bueno, reemplazamos, ponemos, sacamos, pero el... Porque habla como de... Sí, de querer hacer maldad. De feos sentimientos. Claro, que ahí es donde me parece que eso es lo que a vos te agotó porque vos sos inagotable. Me parece que lo que te mató la cuchillada fue el pensar que hay gente como... No, nada, dañina. Sí, pero eso es la obra de un tarado que tampoco uno puede hacerse cargo de... Es un montón, una amenaza de vos. Más que nada fue... Más que nada, no fue tanto, no sé si lo de la bomba, sino la verdad que Carmen pensara eso de mí fue lo que realmente me rompió el corazón, ¿viste? Porque dije, la cuidé mucho, siempre quise trabajar con ella, le di un lugar maravilloso, quiero que vuelva a trabajar al espectáculo, ¿viste? Y nada, sentí que no era justo lo que había pasado. Ay, que te bloqueé el teléfono, no hace un golpe. Porque no soy así. Y vos llegaste a explicarle a Fede... Porque no soy así, ¿por qué? ¿Sabés si llegó a explicarle a Carmen que el momento que vos dijiste esa frase venías de una amenaza de bomba, lo tenías a Jereto enfermo, porque esas cosas tienen que pesar a la hora de... Sí, creo que sí. ¿Y a Carmen no le importó eso? No, no sé, imaginate que yo creo que también que Fede lo que está haciendo con Carmen es tratando de llevarla, de que no que se sienta mal, y está en un momento ella que le ha pasado tantas cosas a Carmen, que yo también la entiendo, entonces como que nada, yo estoy esperando que ella se ponga bien, que se ponga bien para poder hablar con ella, y bancándola porque es lo que uno tiene que hacer en estos casos, ¿no? Lo que pasa es que ya si ella hubiera recibido ese mensaje, ¿no? En el contexto en el que vos lo dijiste, yo creo que tiene que estar más tranquila, tiene que saber quién sos. Lo que pasa es que también fue raro que hable de una demanda, yo nunca entendí, la verdad es que eso sí, no llegué a entender por qué, no entiendo cuál sería, en qué contexto demandar y por qué. Ah, sí. Mira, hay muchas cosas que yo creo que con el tiempo se van a arreglar, se van a saber, se van, ¿viste? Yo creo que lo que tenemos que esperar es que Carmen esté bien, y cuando esté bien Carmen, obvio que me voy a sentar a hablar con ella, así no quiera o quiera, voy a hablar con ella porque no lo merezco, no lo merezco porque de verdad la cuidé muchísimo, la cuido muchísimo, estoy preocupado por su salud como estaría preocupado por cualquier persona, y encima yo la quiero a Carmen, porque la conozco de hace muchísimos años, entonces este, nada, yo creo que hay que esperar que ella se ponga bien, acá lo único que importa es que ella esté bien de salud, y cuando esté bien de salud después nos agarraremos, nos agarraremos, nos putearemos, viste, diremos lo que tenemos que decir, pero ya está. Sí, que para eso vos no tenés problema, es como vamos de frente, voy con la que me tenga que bancar. Para nada. Sí, sí, es importante. Para nada, para nada, porque aparte sé que no hice nada malo, viste, no hice nada malo, es más, no te hace una idea como estoy yo de cuidadoso en este momento de haciendo las cosas, viste, soy súper cuidadoso, rompe pelota en todo, que esto, que aquello, cuidando a la gente que trabaja conmigo, imaginate, yo lo tengo, al negro la vié en el teatro, no te hace una idea como lo cuido al negro. Claro. Entonces, viste, es como que, nada, viste, y aparte todo esto generó también una cosa fea dentro del elenco también, viste, porque no lo entendí. ¿Qué pasó? Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque generalmente esta enfermedad genera esas cosas, ¿no? Y quién te contagió y te cuidaste o no te cuidaste. Sí, el señalar. Genera una cosa así media terrible. ¿Qué se generó ahí adentro cuando Carmen se enteran que se contagió en Masterchef? No, bueno, ahí nos insopamos todos, nos tuvimos que insopar todos y, este, nada. Yo creo que no es una, no se puede echar la culpa a nadie con esta enfermedad. Es una enfermedad que lamentablemente te toca y te toca y estés donde estés, podría haber sido en el teatro, pero bueno, ahí te das cuenta que nosotros dentro de todo en el teatro tenemos un protocolo tan cuidado y nosotros trabajamos con esto, yo trabajo con esto, no es que me lo saco, viste, todo el tiempo trabajamos con esto. Entonces, nada, yo, por ejemplo, a Carmen y a Georgina siempre les decía, trabajen con las máscaras, porque ellas no trabajaban con las máscaras. Entonces yo les decía, trabajemos con las máscaras, ustedes tienen que trabajar con las máscaras, viste, porque la máscara en algún punto hace una cosa que te protege. Este, pero bueno, nada. ¿Y en el elenco qué pasó? Que recién me decías, bueno, generó algo, que vos lo cuidás mucho a la vie, ¿qué generó miedo esto? No, no, sino que, por ejemplo, que habíamos tenido una asociación de suspensiones del espectáculo y viste que cuando se suspendía el espectáculo, yo creo que cuando la gente dice, uy, pero si voy y vuelven a suspender, entonces el espectáculo no funciona. Entonces era como que eso hizo que, digamos, chicos, nosotros, pase lo que pase, tenemos que seguir, como cualquier programa de televisión, el cantando, la gente se contagiaba y seguía. No, no es que el programa se contaba. No, apartaban a esas personas, apartaban a esas personas, se sopaba a todo el mundo y se seguía. Entonces lo mismo teníamos que hacer con el teatro, porque si no, encima que no hay una cantidad de gente terrible en el teatro, estas cosas hacían como que se cayera un poco la venta de entradas, ¿entendés? Claro. Y la verdad que todos estamos haciendo una patriada, porque todos vamos a porcentaje, no es que tenemos un sueldo, y encima el espectáculo, el teatro tiene un costo fijo que lo tenemos que pagar, y tenemos a los productores, a Raimundo, tengo en mi parte de producción que viste que hay que pagarla, hay que bancarla, entonces era decir, bueno, chicos, no, tenemos que hacer las funciones porque no podemos que la gente venga y se suspende, porque si no era como una cosa, viste, de que no iba a funcionar, porque para suspender tantas funciones era preferible no hacer la obra. Claro, lo que pasa es que no te ayuda el protocolo, porque cuando alguien da positivo, los demás no solo se tienen que insopar, sino también aislar por varios días, entonces no te ayudas mucho el protocolo para hacer teatro, salvo que tengas todo un elenco, lado B, digamos, que sea el reemplazo del lado A, si no es muy difícil. No, pero es igual que la televisión, es igual que la televisión. Bueno, nosotros teníamos dos equipos, Flavio, nosotros teníamos dos equipos justamente por eso, porque el aislamiento es lo que te mata, es gente que no está contagiada, pero que igual no puede ir. Pero ahí ya no te alcanza ni la plata. Sí, lo podías hacer desde tu casa. Claro, el Zoom nos salvó en la tele también. No sé, Cintia se aprendió la obra en un día y salió al toro, digo, también hay artistas que tienen ganas de trabajar y pueden salir, después la aislaron por otro programa, por otro trabajo, tuvieron que reemplazar. Igual, lo que sí quiero aclarar es al público, que todo lo que estamos hablando y cualquier tipo de riesgo que podamos correr por estar, es la gente que labura todos los días y va al teatro. El público no corre riesgo, porque el público se sienta, ve una obra con una distancia enorme, la disfruta, está siempre con su barbijo, no toca nada. Se divierte, se entretiene un rato y vuelve a su casa. Todos los riesgos de los que hablamos son los que tenemos que laburar todos los días, porque cuantos más días salí, más es el riesgo, pero el público no. Cuando hablamos del protocolo es para los actores. No, no, claro, y yo por ejemplo... La gente está cuidada. Sí, sí, yo tengo, viste, este tipo de burbuja donde voy al teatro y del teatro a Carlos Paz y de Carlos Paz al teatro, onda, no hago otra cosa en mi vida. Claro. Es como que ni siquiera viene gente a mi casa que diga, ah, bueno, entró gente, viste, trato de mantener eso, ¿no? De hacer eso para cuidarme para la temporada. Son varios traslados igual, ¿no? Sí, pero si vas en tu auto y no te contactás con otras personas, reducís un montón, porque es verdad que casi todos los contagios tienen mucho que ver con las reuniones sociales. Sí, pero aparte hay otra cosa, chicos, hay otra cosa y hay algo que te voy a decir, que de verdad tenemos que convivir con esto, porque si no directamente no tenés que hacer nada. Te tenés que quedar encerrado en tu casa y lamentablemente yo no me puedo quedar encerrado en mi casa, porque mi hijo tiene que comer. Obviamente. Es así, te guste o no te guste. Y la más logrante que te acude, no me traslades, haga o no haga, no me puedo quedar en mi casa. Si vos me pagás, si vos me mandás un sueldo mensual, yo me quedo en mi casa. No, no, yo digo, podrías haber hecho una sola obra también. Y ibas del teatro a tu casa y tu casa al teatro. Claro, pero es que yo no quería hacer dos obras. Me pidió la gente de Carlos Paz que hiciera la obra, porque me necesitaban. Y yo como después de tantos años que trabajo en un lugar que me fue, que me cambió la vida, ¿qué le voy a decir que no? ¿Entendés? Yo me hubiera hecho directamente una sola, me hubiera quedado con una sola y ya está. Pero lamentablemente nada, hice una patriada para poder cumplir con todo el mundo. Y no digo, ah, bueno, qué bien, qué bárbaro. Estoy muerto. No sé ni cómo me llamo. Pero estás arrepentido de haber aceptado. Realmente me lo pidieron. ¿Estás arrepentido de haber aceptado o seguís firme con la decisión? No, no, no. Arrepentido no estoy, no estoy arrepentido. Pero estoy cansado. Obvio estoy cansado. Es algo de que no es fácil poner el cuerpo en el espectáculo todos los días y encima algo físico. Porque viste que mis comedias o lo que hago no son solamente de hablar. Pongo el cuerpo. Sí, terrible. Más los viajes. Pero es bastante difícil. También se dijo que vos estabas como molesto. Esto no sé si será cierto. Porque Carmen se contagió supuestamente en Masterchef. ¿Eso te molestó de verdad? ¿O no es mentira? No. No, dicen cualquier cosa. Dicen cualquier cosa. Nada que ver. No sé quién dijo eso. Pero no, cómo me va a molestar. Aparte, es como te digo, es un virus que lamentablemente está en cualquier lado. Está en cualquier lado, viste. Es como que no se sabe quién te lo pega, quién no, qué tocaste. Sí, en el súper. Es como que realmente estamos, viste, como... Y también se dijo que Georgina estaba un poco molesta por algunos cuidados que tal vez no se daban de parte de la producción. ¿Eso es real, no es real? Porque yo intenté comunicarme con ella, ella no me contestó, la verdad. Pero ya que te tenemos a vos, es bueno por ahí saberlo y salvar esa duda, ¿no? No, Georgina, cuando se sintió insegura, no hizo la función. Entonces ahí se reemplazó a Georgie. Y también la entiendo, si ella no se siente segura, yo no voy a obligar a nadie a que trabaje. ¿Pero qué sería no se siente segura? ¿Por qué no se siente segura? ¿Qué quería decir? Y porque, por ejemplo, fue cuando estaba Cintia... Perdón, Cintia hizo el reemplazo y después dieron positivo, creo, en algo de ahí de Lam. Ah, sí. Entonces, que fue el domingo y que Georgie no vino. Porque dijo, no, hasta que no dé negativo Cintia, no voy. Y nosotros hicimos la función igual con los bailarines. Porque, a ver, estaba toda la gente en el teatro. ¿Pero Cintia la hizo la función? ¿Qué vez suspendíamos el domingo? ¿Cintia la hizo? ¿Quién? ¿Cintia la hizo la función ese día? No, Cintia tampoco. Ah, pero se aisló como preventivamente por las naves. Porque hubiera estado en contacto con Cintia el sábado, digamos. Ah, Cintia se... Se aisló preventivamente. Claro, Cintia se aisló. Y Georgina también. Igualmente nosotros el contacto que tenemos en el teatro es con esta máscara y es hola. Ni siquiera nos tocamos el puño. Hola, chau. Y en el espectáculo hicimos todo de no tocarnos. Entonces tenemos como una distancia que realmente nos protege bastante. Pero el domingo nosotros hicimos la función igual porque era necesario hacerla. Porque si suspendíamos la función, directamente teníamos que suspender ya la obra. ¿Y con quién la hicieron? ¿Quién la reemplazó? Ah, Georgina. Los bailarines. Los bailarines. ¿Y a Cintia también? Y Sol Bardi. Ah, claro. Claro. Claro, armaron ahí. Sol Bardi hizo el lugar de Cintia. Claro, tenés como tus reemplazos para poder salir. No sabés, los chicos. Ya tenemos muchos reemplazos. Claro. Ya tenemos, por ejemplo, mi papel lo hace Scarpino. La pareja de Scarpino hace del negro la bie si pasa algo. Tenemos los reemplazos de todos. Amado por las dudas. Ahora se nos sumó más. Claro. Flavio, invita a la gente al teatro. Te quiero con el alma, lo sabés. No te quiero ver llorar. Quiero que todo esto pase. Y nada, y poder darte un abrazo dentro de poquito. Pero invitemos a la gente al teatro en Carlos Paz y acá en Buenos Aires. Contale a la gente qué días pueden ir. Bueno, en Carlos Paz estamos lunes, martes y miércoles en el Teatro Luxor con tres empanadas. Un show hermoso que no se lo pierdan. Y acá en Buenos Aires, jueves a domingo, en el Teatro Broadway con un estreno, un velorio. Y en el Parque Sarmiento está el Circo de la Ánima, que te digo que no hay en el mundo hoy un espectáculo de esa calidad. Te juro, porque como todos los espectáculos cerraron del mundo, si ustedes ven el Circo de la Ánima, se mueren. Es increíble. Me imagino, me imagino. Y hay mucha gente muy talentosa trabajando. Qué lindo. Así que nada, los espero. Apoyen al teatro, al arte. Sí, sí, que vayan y que además hace bien a la cabeza distraernos. Nos merecemos ver un lindo espectáculo. Fla, te queremos. Ale, un beso grande. Este aplauso. No me llores más. Vamos, para adelante. Está agotado, pobrecito. Está agotado.